Compañero militar y policía, ¿sabía usted que por la suma de tan solo 49 mil pesos mensuales puede tener la asesoría y el acompañamiento legal y permanente de un abogado que es especialista en derecho disciplinario, administrativo y penal militar? La consigna permanente de JM Abogado SAS, representada por el abogado Joel Moreno, es trabajar día a día por la garantía y la protección de los derechos fundamentales de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Como exmilitares, somos conocedores de las problemáticas jurídicas que se presentan al interior de la institución, tales como el abuso en la prestación del servicio, despidos injustificados, derechos pensionales y sanciones disciplinarias injustificadas. Es por eso que ponemos al servicio de los miembros de las fuerzas armadas nuestros conocimientos jurídicos y militares para así hacer efectivos sus derechos. En JM Abogados manejamos afiliaciones para los miembros de las fuerzas militares y de policía por un valor mensual de 49 mil pesos. Los militares y policías que se afilien tendrán derecho a recibir la asesoría y el acompañamiento legal en todos los procesos que se inician en su contra en las siguientes áreas del derecho. Derecho administrativo, disciplinario, penal militar, asimismo los procesos prestacionales, junta médico-laboral, tribunal médico-laboral, solicitudes de traslados, reclamaciones de anotaciones y registros. Llamados de atención, acciones de tutela y derechos de petición.